Sí, claro. Los chines los ponen arriba del gallinero para que se seque. Oye, va a estar en vivo, comparto en tu página, compartes, lo compartes mañana, ¿cómo? ¿Cómo quieras? Lo comparto ahorita. Véjale a Lalo que estés pendiente, ¿ah? Ah, entonces, ¿qué lo haga? Uno va a decir que lo publiquemos los dos. Oye, otro lo voy a decir, ¿sabes qué? Estarte pendiente y ya voy a salir con Happy Place. Ya está en vivo. ¿Ya? Ya está. Ya está en vivo del gallinero para que se seque. Oye, se transmitió en vivo tu cuento. ¿Sabes qué? Estarte pendiente y ya voy a salir. ¿Cuál? Lo he estado cagando. ¡Cállate! Te lo quiero dar e inicia, bebé. ¡Ey, ey, ey! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Empezamos! ¡Empezamos esta primera transmisión en vivo de La Reu! Hoy, hoy, invitado especial está con nosotros, Don Socotroco, que está terminando por allá. ¿Qué va a ser? ¡Ay, bienvenido a su lado! ¿Qué va a ser? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué va a ser? Y a mi lado, como todos los días, checheteche. Me quedé bien, disfrazado de helado de frambuesa. ¡Qué lindo! ¡De pitahaya! ¿No viste su foto que subió? Ahí está. ¡Muy bien! ¡Hoy más Fuchsia! ¡Hoy le tocó de Fuchsia! ¡Au! 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 ¡Es que siempre está aquí! ¡Temena, mamá! ¡Temena, mamá! ¡Así andaba, así andaba, así andaba, güey! ¡Hoy viste su foto desde abajo, su foto! ¡Bien, perra! ¡Arreo! ¡Voy, ven acá les vamos a hacer una foto! ¡Que se vea mi panorámica! ¡No, no, no, no! Como ella es empresaria, ella... ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Velo! Ahí está, lo dice, velo. ¡Fercha! ¡Aaah! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Oye, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que... ¡Vas a hacer calendario! A veces está padre jotear, güey. ¡Sí! Como que, hombre, se desestereza jotear. ¡Ay, verá, chica! ¡Ay, una regla no escrita! ¡Yo hasta tengo un día en Mayates! ¡Ay! ¿Cómo va? ¡Me voy a tratar en un día de Mayalanes! ¡Pero que no vayan nuestras novias, güey! ¡Ay, qué me importa, no! ¡Ah, sí, la pera! De repente, aquí te sacan a su nalga a tu compañía. ¡No! ¡Yo hasta con mi novia lo queo! ¡Ellas no pueden jugar así! ¡Yo hasta con mi novia lo queo! Nosotros, entre hombres, y se collatean, no lo ven mal. ¡Tío, no voy a decir la verdad! ¡Oye! ¿Tú has visto dos vías jugadas de gana de la teta? ¡No! ¡Es otro pedo! ¡Pues yo te voy a decir una cosa! A mí, mi vida, pienso que me bragueteen, ya no me empujo. ¡Uy! 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 ¡Los hombres, los hombres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Lo estabas contando? ¡Sí! ¡Pero que te vean, no! ¡Pero cómo te pasó! ¡Vean malo hasta fotos! ¡Ah! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Yo aguanto! ¡Hasta toda renta sin pago! ¿Sí? ¡No! ¡Oye! ¡No! Y sí, a mí sí me han bragueteado, así muy feo. ¡Pero así como... ¡Así! ¡Pero si no le preguntan a Javi Villalbao! ¡Ay! ¡Oiga, estúpida! ¡Estúpida! ¡Es mi amiga para siempre! Bueno, 40 personas viéndonos, padrinos. ¡Aplausos! Oye, Soco Troco, gracias por venir a nuestro podcast. Eres un gordo que sustituye a otro gordo. La verdad es que yo no vine. Yo vine porque va a haber cena. ¿Ah, sí? ¿Va a haber cena? ¡Va a haber cena! Hay una pizza ahí con mojo abajo. ¡Ah! ¡Me cojo el pizza! ¡No! 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 ¡Me gusta! ¡Pero Cuculpiza está buena! Dicen que la de Pavo pesa 2 kilos. ¿Cuándo la... ¡Tú ni vas a probar! Le dijimos... Le tiramos... Le tiramos de indirecta. ¡Oye, a ver cuándo vamos a Cuculpiza! ¡Sí, ya lo paga! ¡No me dicen cómo estuvo! ¡No! ¡No! ¡No me vas a hacer una... Yo ayer me dije, vamos... Yo ayer me dije, tóme a... Tóme a vos no quiere dar el ganante. Le dije, vamos a Cuculpiza. Me dijo, ¡no, tal lejos! ¡Ah! ¡Mita madre! ¡Qué puta! ¡No! Le dice, le dice, a ver, si sí la queremos probar, no llega a tu casa, lo tienes que ir a buscar, dice. ¡Ah, pues sí! ¡Caleo en el Cuculpiza! ¡Sí, puta! ¡Puta, sí! ¡No, se entreguen a Cauquén! ¡Ah, puta! No fuera el tuja cabezón, porque puta... ¡Ah, puta! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Ay, me amo! ¡No! La Yukita, es otra cosa. ¡Ah! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste, cabrón! ¡Se puso nervioso! ¡No es indignado, pues! ¡Puta, no hay ninguna foto mía! Cuéntalo, si es cierto. Ustedes no lo están viendo, papá. Ustedes no lo están viendo. ¡Venga, quítate, quítate, quítate! ¡Hasta con uno que otro chingado, Peripón, tiene foto! ¡Hasta con el chingado, Leónza, tiene foto conmigo, ninguna! ¡Sóla chingada, Vaca, Carola, talla, rasta! ¡Pero! ¡Hasta con el hijo de puta, Pe, tiene su chingada, foto! ¡Hasta con el hijo de puta, Pe, tiene su chingada, foto! ¡No mames, cabrón! ¡Es fan, es fan! ¡Y nomás tú ya no tiene, va! ¡Hasta en las escaleras hay, güey! ¡Con todo el pedo! ¡Hasta con el hijo de puta, el museo tiene! ¡Hasta una solo tiene! ¡Mira! ¡Podría estar yo allá junto a él, mi puta, madre! ¡Oye, mínimo que te ponga allá con el León, güey! ¡Es más, ahí va a ser mi foto, el museo de León, chingada, su madre! ¡Mira, madre, sí! ¡No, madre! ¿Por qué, Padrino? ¿Por qué no tienes foto con Soko? ¡No! Cuando terminó la chaqueta, las quitó la neta! ¿Había foto contigo, había foto contigo o qué? ¡No, no había nunca! ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¡No se han tomado! ¡Casi no lo tomamos fotos! ¡Es que siempre estamos juntos y terminamos desnudos! ¡Dejamos! ¡Y no puede haber fotos! ¡Mira, está entrando la gente por acá! ¡Ochenta personas viéndonos! ¡Ochenta! ¡Andamos, andamos, andamos! ¡Dice José! ¡Gracias! ¡Dice José, primero! ¡Craya! Porque si llegamos a doscientos, me van a invitar a cenar ¡Más, sí! ¡Es la cuota! ¡La tío, Fernando! ¡Te trajeron lo que yo tenga! ¡No me salen a mí, güey! ¡No te carguen a ti! ¡Te tienen bloqueado, muchacho! ¡Así la cosa! ¡Ay, está complicado! ¿Por qué no tienes nada que hacer? ¿O no te gusta de lo que se han hablado? ¡Tenemos a tu celular! No, yo estoy viendo el tema de los comentarios ¡Ay, jamón! ¡Ahí está! ¡Mira, ya me sale! ¿Cómo lo hiciste? A ver, dice Jimonza López ¡Jimonza! ¡Ah, Jimonza! ¡Saludos a Jimonza López! ¡Es una voz, neta, se llama así! ¡Sí! ¡Sueve ese puesto jamón! ¡Mámonos! ¡A mí no me sale! ¡Dice Daniel Pech ya engordó más Irving! ¡Mámonos! 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 Yo soy tu cuello Yo estoy corto, pero yo tengo cuello Yo soy de Canasín, pero estoy fino Pero eres de Canasín ¿Quién eres de Canasín? Sí, de pena Yo pensé que era... Nací en la Almería, registraba en Kansas ¿Por qué te registraron en Canasín? Porque llegó Gilberto y se perdió mis papeles ¡No! Y pues mi viejo hizo así ¡Susufa, guío! ¡Ah, ya de antes que me registras así! Oye, dos años después no fueron a registrar No, a los meses Yo tengo tíos que se han casado ilegalmente Para volver a ser legal En un municipio, en Teco, güey O sea, para cuando se comparen Sí, el registro civil era así Era mañado, güey, no había registro O sea, todo rompes y chos mañados de casa Abuelita toma tu compres Madre, sí salen las páginas de estoco No lo veas Dice... Raúl, escribir... Pero pagaste porque si no pagan, no sales A ti es que... No, 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 no Hay estrellitas Estrellitas No, no, no Están chicos No, todavía Este... Coño, que nos sigan Que nos sigan para que sigan viniendo No, no, no Oye, esta madre se va a subir a YouTube Es la intención O sea, quería ponerle grabar ahorita, pero no sé. Dale grabar, bebé. ¿Le doy grabar? Sí. Me excitas, Rob, dice. ¡Guay! ¡Uso eso! ¡Ay, saludos! Mauricio Pérez. ¡Pero sí, hola! Oye, mira que dice Jimonza. No me llamo Jimonza, acuérdate, Rob. ¡Ah, sí! ¡Ay, cierto! Lo que pasa es que Jimonza es un hombre artístico. Ella nos mandó unas cosillas. Jimonza es Nenny. Es Nenny. Ah, es Nenny, Nenny. Sí, sí, sí. De las que ven en cositas. Nos mandó varias cosas que ya lo van a ver en los siguientes episodios de Happy y nos vamos a traer. ¿Qué dice por allá? Juan José Mirana, ¿qué onda, vecino, Timmy? ¡Mam! Ya no son los vecinos. Ese que te va a tu truta. Ese que en la noche entra a mi casa y se cuesta mi mamá. ¡Ay, amor! Ya no te cambias en el cuarto hasta arriba, ¿sabes? Oye, ese... ¿Quién te prende, Lulú? Dice... José Miguel Ávila, Socotroco, saca los kibis. ¡Mam! ¡Mam! Ayer estuvo sacado kibis, pero mira... ¡Ah, puta! ¡Ayer! ¡Pero por montaje! ¡Ayer no saqué el kibis del delincuente! ¿Qué te pasó, Socotroco, ah? ¡Me cagué! ¡Oye! ¡Por eso yo un pantalón, me voy a traer toda la pierna de chorices! ¡Mam! Me dice, ya vete, vete, subí tres pisos. Y yo dije, ¡Qué pasa! ¡Ahorita se va a caer un avión acá como las toras, caminando. Estamos en casa de la puta madre. ¡Teníamos a las campeotas acá! ¡Es más que las campeotas nos volaban, caminábamos con nosotros ¡Hueppura! ¡Estábamos en casa! ¡No, cállate! Luego estábamos Socotroco al negro y yo en una esquina y yo dije, ¿en qué momentón caemos desde acá, güey? ¡No, no, no! ¡Eso algo colapsaba! Ya después nos cambiaron. ¡No, no, no! ¡Nos mandaron mejor a hotel! Dice Abraham de la Garza Más a todo el escuadrón Falto del Irving, ¿qué proyectas? Proyectas un abrazo Dice saludos Qué bueno que invitaron al Zoco Entraron en su programa, más de saludos Muchas gracias Dice Jimona López Jimona, güey Mashi Jimon, ¿sabes? Mishakaba Jimon, ¿sabes? ¿Qué conseguiste? Es que es lo de Maya Es que es el Tabasco Es que es este ¿Qué pasó a tu holandés? Acá lo de vikingo De canasí, pero vikingo Saludos desde Progreso Padrino, dice ¿Qué dice? Más de esto es del tamaño de un jamón Dice Dice el César Carvallo ¿Qué onda, camarada? Saludos, camarada ¿Qué tal todo? Oye, ¿traje del chip? No lo traje Te voy a decir algo Preguntamos y nos dijeron Se tiene que activar primero Iba a ser un pedo Iba a ser un pedo Y metía 50 pesos No, güey, me dijeron que según era un día Una mamada así Ay, qué güey Eso lo dijeron Sí, güey Ah, te hago el Lodge Rob, dice Ay Da bobas Ay No, 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 pero acá dice Luis Isidro, dice Díganle al Rob que está bien guapo Mira Hasta allá Luis Isidro No, 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 no No es cierto Cállense, chamacas Cállense, chamacas Bueno, ya deben de que lees Sabes qué, detén esa puta Veo, lo descargas y lo subes a YouTube ¿Por qué? Porque está lentando Se está lentando Se laquea Se laquea Se laquea Es que estamos trabajando Él tiene mucha capacidad Porque yo creo que es tener una imagen Entonces se laquea Sí, es que estamos trabajando también Con una computadora No soporta Me la regaló el gobierno Esa computadora Me la regaló el gobierno Sí, puta ¿Cómo es, cabrón? ¿Cómo es, de verdad? Se la robaste en un cine Es fresa Trabaja en hostia Y la tiraba una puta Es fresa Puta Mac Se la regaló Es fresa Es fresa ¿Y qué? Que el disco es sólido Y que la puta Mac Transforme Oye, oye Pero traigo a ti a Hackerman, güey No servía a mí Y dice, quítate Quítate Se pone Dale, mueve 200 KBS 200 KBS CPU RGB 284 KBS Ya quedó Ahí está Muévele Muévele Puta Fernando Padrín ¿Sabes cuántos pedo? Yo tengo una que dice Digitaliza tu bienestar Una madre Una negra Pone YouTube A la mitad del video No, es media pantalla Pones por Pones por Pones Entra Te dice, no se puede Porque es para niños Apenas te la estás sacando Ni chance Solo sirve la calculadora Y Word Oye, ven acá en mi universidad En mi universidad No podías entrar Con la red de Wi-Fi A ninguna Ponejo Ni nada Eso A nada Pero Entraba Es normal Ah, sí Pero yo Yo tengo una historia rápida Oye 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 Nosotros estábamos Estuvimos juntos Ajá Entonces Alante estaban todos los pelanajes Pero hacía su tarea Y él y yo siempre llegábamos Todos jodidos Y el pelanaje Se sentaba atrás Porque era maquiavélico Porque a todos jodía Y yo era secuaz Desde esa época Y yo un día Nunca se había volvido Esa puta madre Teníamos un cuate Valentín Que le llamaba un saludo Saludo a Valentín Es que pues Es mami Y no es así Pero La amamos Desde el principio Así es ¿La qué? La amamos Desde el principio Ah, sí La amamos Sí Oye Y agarra este Si saqué Si saqué Sentado en su computadora Y me dice Shhh Mira la Hijo de puta Y yo hago así Porque me está hablando Me pare Está la maestra Así enfrente Hijo de puta Estaba viendo una porno Este hijo de puta Pero cabrón Tenía dos pollos Ese hijo de puta Pero no sé Era un video cortito De cherno Pero estaba chingón Porque Ese hijo de puta Tenía tapado a su pollo Así con una sábana No, no Y había una vieja En el plato Ajá, ok Y cuando Ah, se la salen Tum, salen dos pollos No mames ¿Qué es eso, Fernando? No mames Me torció No Pues sí Vale, vale Mira acá Mira allá Y está la maestra Piendo del pedo, ¿no? Pero como que Tengo la acción Pero yo no me aguante No Ven acá Ven acá Ven acá Ve esta puta madre Ve esta puta madre Y le digo Pon el play No mames Nos van a cagotear Dale, hijo de puta Pon el play Y salen los dos pichones Y hace Guay, María Santísima Y yo no mames Que dos pichones Que están viendo allá Y nos cagó No, no mames ¿Por qué estabas bien Esa madre No sé, güey Es que Te llegaba No, es que yo era el único Que tenía la computadora Allí atrás Entonces, la neta Eras el único Fresa No, había varios Pero yo era el que Siempre fue el tecnológico Siempre la computadora La usaba para las malas cosas Ya Entonces No sé, güey Empezamos a poner porno Cabrón No tienes nada que hacer Pones porno En caso de que había una maestra Que A ver, ¿qué está al menos? ¿Qué está al menos? Nada, maestra Ah, sí, es cierto Ya me acordé Dámelo, dámelo Dámelo Ahorita maestra Ahorita maestra Y cabrón Y que la maestra Dámela Y yo me estoy cagando De risa Y la maestra ¿Qué es, Fernando? Dámelo Si no te saco Nunca voy a entrar a mi clase No, padre No, pero No mames No, no Dale tu compito A tu maestra No, no No, no A ver el porno De doble pito O sea, no O sea, no era Solo el pedo De me está viendo Ver porno Si no me está viendo Ver porno rara, güey Pero es que Entramos a verlo, güey Porno, cherno Sí Lo que pasa es que decíamos Vamos a poner porno raro Y se lo mostramos A Valentín Para que se ría O a un ne No sé, güey Hacía sus video reacciones Había un grupito Que era puro rem Pero escucha Escucha El pedo es que Es la manera Para que me expulsen, güey Sí, güey Porque la escuela Era así como Teresiano, ¿verdad? Puta Era así como monos, güey Era así con creativos Yo me acuerdo que Cuando conocí a Legas Estábamos en la escuela Y pues yo siempre Fumo mi cigarrito Pero no de mota Cigar Mota ya Como de 25 Y estaba ya en la escuela Pues yo llegué a Tolentón Y había una reatita allá Nunca se me olvidó Una reatita Una reatita Qué rico Y pues a mí Pues cómo me va de queso Porque yo vengo de la escuela Pues De la Mulsay Guay Ahí todos Esperan territorio Sí Y prendo mi cigarro No lo conocían Y se acerca Como que va hacia amigos Y me dice No debes de fumar acá No, no, a ver Sí, sí, sí Sí Espérate Espérate No lo voy a decir Y me dijo No, no, no Y me dijo así Velo, oelo No debes de estar fumando Sí En la cámara Porque hay cámaras Todo bien Yo dije ¿Qué le pasa a este Pobre hijo de Yo le caí mal Desde esa época Era conspirativo El hijo de puta Conspirativo Y me dijo Te va Vas a sacar Volviendo A ver Pero Espérate Paréntesis Paréntesis Sí, es real Sí, sí sucedió así Yo ya tenía un año Antes Recluso En esa escuela O sea No fue el primer año No, no Fue el primer año Fue el segundo Yo ¿Qué fue? Fue prepa De la universidad A mí me habían sacado La primera La primera vez Y luego cuando yo vuelvo Entrar a primero Me topo otra vez a esto Ok Pero yo ya sabía Cómo funcionaba Esa cárcel Ok, ok Yo ya sabía que Güey ¿Cómo terminó Impresionante Esa escuela de bancarios Cabrón? ¿Y cómo era Antes que todos podían fumar Güey? ¿Te acuerdas? Pues no Pero igual La generación fue muy buena Sí, pero ¿Cómo terminó? Como una primaria Güey ¿Por qué? Güey Estaba prohibido todo Sí Pero por lo menos Igual éramos 30 No, güey Pero no mames O sea, estaba prohibido todo No mames ¿Qué es todo? Todo Una vez una maestra Una vez una maestra No podías coger de allá, güey Te querías sacar el pito No, güey No, no te podías robar No, pero sigue contando, güey No, pero sigue contando, güey No, entonces estos cabrones Empezaron a fumar Y yo dije Estoy observando ¿Quién es el líder acá? ¿Quién te ha armado la peda? Y yo les dije Aquí hay ojos En esta puta madre Muy, muy, muy Tántico Te voy a decir una cosa, güey Allá Con su cangurera Tú hacías toda tu tarea Lo que tú quieras Pero depende Cómo te comportaste En cualquier parte De la universidad Iba a ser tu calificación, güey ¿Tu culo? Neta Y alguien te estaba viendo Y te calificabas Ay, no Yo te digo que es conspiranoico O sea, no lo tienes por seguro La directora La directora No, no lo tengo por seguro Esa teoría Pero cabrón Puta, pará Si te has grabado Pisa, pisa Güey No, no, güey Hacíamos los mejores trabajos Hacíamos los mejores 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 Éramos buenos estudiantes Pero malos alumnos Ok, no prestaban atención O sea, no platicaban atrás Ya, puta, veamos Pero éramos un cagadero Ah, puta, tú también Prohibían todo Era una primaria No, no, no Sí, te me hicieron Pero iba a haber videos Las maestras Los sabías Malas maestras Cuando no estábamos en la escuela Nos llevábamos a toda madre Yo cuando estudié Todo fue prohibido Cuando estaba en la primaria Estaba prohibido escuchar Molotov ¿Qué? En los noventas Sí, claro En mil novecientos, noventa y cinco Fue mi primer cassette, Molotov Fue mi primer cassette Pero cuál disco era ¿Cuál disco era? Bueno, cuando se acuerda ¿Cuál era? Niñas, ¿no? Puta, déjame De ese momento 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 Sí, pero bajito Ah, la verdad Así lo decía mi mamá Puto, pero yo Te emocionaba Chico, 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 chico Pero a mí en mi primer ¿Y tu papá te va a rellenar? No, a mí mi cassette Me lo compró mi papá Sí Yo me lo compré Yo me lo compré Super Mass En Villa Palmira Yo me lo compré ¿Qué Super Mass? ¿Dónde está mi infantil? Ah, es que ellos son Centenas, güey Ay, mi amor Super Mass Fue el primer supermercado De la primera plaza En Mérida Sí En Plaza Oriente Ajá Plaza Oriente Guay, se cortó Bueno, la primera plaza Ah, no, se cortó La primera plaza Fue Plaza Buena Vista ¿Cuál es esa Plaza Oriente? Plaza Oriente Pero fue más famosa Plaza Oriente Que Plaza Oriente Porque ahí estuvo Super Mass Exactamente Super Mass era El primer supermercado Como chelago Sí, como chelago O sea, super o super Pero ahí donde yo lo compré Por Villa Palmira Porque ahí estaba El registro civil Y había una madre Que ese super Se llamaba Infantilania Porque Pedro Infante Lo hizo, güey Ah Es real Es real Sí Oye, pero espérate Tengo una pregunta He visto que Pedro Infante Según vivía acá Como en el sur, ¿no? Sí, tenía el carza Bueno, en el sur Por ejemplo Por el exáez Por el exáez Sí, por el exáez Para la vuelta De Cuculpizza De hecho Cuculpizza Es de Pedro Infante También, ¿no? Sí, mi socio No, pero sí es real Entonces que vivió acá Pedro Infante Sí, hermano Bueno, en qué momento No, se habla de Pedro Infante Pero estaba escuchando Lo de Ah, super más Sí, sí, madre Ah, y compré mi casero Y dos grandes niñas De Molotov, güey Yo en el tico-tico ¿Qué? Mi papá me lo compró ¿Qué tico-tico? ¿Sabes qué? Antes de que me voy a invitar Dar una chica de ciclopedia De media ¿Qué es el tico-tico, güey? De lo que decimos Es que acá hay un Acá hay un problema generacional Pero cabrón Tú y yo Somos de los noventas Millenials Ellos son Ya finales En principio Los dos millones Son centenas Son diez años ¿Cuántos años tienes? Veintitrés Era chica No va a otero Yo también Veinticuatro Entonces ellos no conocían Supermas No No conocieron Ojo, somos cien Somos cien No conocieron El robot decía Yo soy amo Ah, sí, amo Amo, que era una chica Uno rosado ¿Sabes dónde había Amo? En lo que es ahorita ¿No era uno que estaba en hoy? No, 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 no Junto al Centenario Junto al Centenario Asís San Francisco San Francisco Asís ¿Era San Francisco? Sí, sí ¿Cuál? Eso fue Supermas, coño Ya era un enciclope San Francisco, así Sí sé que es Sí sé que es San Francisco, sí Antes estaba en el Centenario Y fue Era San Francisco, así Ni Supermas Y allá en la puerta De al lado Enfrente Hay un padre Se llama el Faisaño El Venado Ajá, ajá Vené ese súper En la puerta Yo soy amo Se pasa una hora Mamá, yo no voy a chichar Y luego Estaba caro, ¿no? Que terminabas No sé por qué Mordiendo y la rompías Estaba como el moco O el moco Que pegabas Que le pegaban La manita, ¿no? La manita No, no, no Era un moco No, un moco Un moco Tirada Un moco Tóxico Hay como 5 Con cáncer Con esa puta Que nosotros decimos Moco, güey Y ellos le dicen Slime, güey Ay, mi amor Sí ¿Te acuerdas de una madre? Es que ellos son Son, ¿cómo dice Irving? Son chicos, este Son ¿Cómo dice? Con ¿Cómo? Son Chicos Discovery Kids Ah, sí Es cierto, sí Es cierto Pero ven acá No sé si Bueno, ustedes obviamente No se acuerdan a ti Si no sé si te acuerdas Hubo una época Que había una madre Que venía en un tubito así Y que venía con un popote Y lo ponías Y hacías como una burbuja Pero era De pegamento De pegamento Claro De pegamento Esa madre era plomo No, 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 no Que si ¿Sabes cuánto ha sido con cáncer? Ponte los cánceres No, sabes Sabes que también Era re-tóxico No, o sea Estaba bien chingón No, claro Estaba bien chingón Sí, juegota También la lava Taparota Esa es Qué re-pota Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla No pasa si juegas con la lava También el plomo No, pero otro Sí Sí El mercurio También lo agarra Eso Eso Para madre Era súper tóxico Qué maravilla Ah, sí, sí, sí Había un collar de colmillo De colmillo De colmillo, güey Ah, güey Es que era un fosforescente De un pega Sí, güey Titanium Se te rompía esa madre Pero lo juntabas Con aquella mierda Ah, sí, claro Oye, cabrón Pero cuántos No tuvimos contacto Toxiquísimo, güey Sí, güey Toxiquísimo Se te rompía igual el termómetro Lo agarra Y caía aquí el mercurio Pero ahorita ven publicaciones De alguien con mercurio Y eso me dicen Ese vato Ya está muerto Y no lo sabe, ¿no? Porque es súper tóxico Y no se va a matar así, güey Sí, puta Luego, como tenían Una consistencia rara Como hasta Hazlo a tu mamá ¿Sabes cuáles? Los borradores Que te daban en la feria Yo sí los mordía así ¿Qué borrador es? Cuando jugabas la canica A veces te daban diferentes premios Ah, ya Que si el kitsito Como borrador No sé qué chingada Yo se le pedía Mi garra y mi espada Nunca faltaba Yo tenía mi máscara De Power Ranger Y mi daga De plástico De Thundercats No, pero eso La garra De Thundercats No, yo mi máscara De Power Ranger Esa madre Pero nunca fui de juguetes Yo No, nunca Fíjate que con la garra Puta metía mi mano Y todo me raspaba Yo luego No, yo, yo Por dentro Quitin' ball Pate a la bola Casa venada ¿Sabes qué es Quitin' ball? No sé ¿Qué es Quitin' ball? Es quitin' ball De caco De la puta Primero de la universidad Cabrón Primera semana Puede nos sacar Y ya éramos Meo cuates De este cabrón Y yo Ya no te caía mal Pues sí Me caía mal Pero como era Maquiavélico Digé Tico Putz el bueno Como hasta ahora Sí, sí Sí, a huevo Y le digo Maleante Vamos a tocar Tamalitos a la olla Chavo ¿Sabes qué es Tamalitos a la olla? No, pero No, pero No, no No, no No sabe nada Chavo Es que, padrino Eso no es un juego Típico de Yucatán No Esos juegos típicos De escuelas públicas Hijos de Me cago en la verga Brincaburro Tamalitos a la olla Cebollitas 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 De huevo Fue por particular Esto es pura Brinca a la cuerda ¿Qué jugabas? Porque somos amigos Eran chicos Discovery Kids Eran Nickelodeon Toca toca El toca toca Jugábamos Se ponía una pelu Alas Y brincaba una pelotita Ah, sí, güey En educación física No, mames Roberto ¿Qué chingas que ha de eso? No se divertían ¿Quién hacía eso, güey? Te lo juro Volleyball En la física Era kitinball Sí, güey Alas Sí, a la verga Por eso lejos Se ponen maya Eran de los que Cuando iban a la escuela A sus mamás Les decían Que lleven Toallitas húmedas Oye ¿Nunca se cagaron en la escuela? Sí Yo no Yo tampoco Yo tampoco Yo no me cagué Eso es pedo de gordo No, no, no Yo se cagaba en la escuela No, ma O sea, no una vez Te cagabas en la escuela No, no, no No, pero Yo cagaba en la escuela A mí me daba miedo Cagar en la escuela A mí me daba miedo Cagar en la escuela Mami, yo prefería que me daba una foto A mí me daba miedo No, no Sí, güey No, en los 90s fue muy maleanteo Sí, claro Pero no existía nada O sea, sí Pero no tenía nombre Eso, güey No te perdían tu mochila No, no, no Te volteaban tu mochila también Yo fui de la generación Te tiraban la mochila al sitio No, güey ¿Qué sí me hicieron una vez? Una vez Yo siempre llevaba mi sándwich Y el pendejo que se ponía su mochila Y se la maba Con alambre, con alambre No mames con alambre No, no, no No, y ¿sabes qué? Tú creces en esa generación De maldad, cabrón Desde los 90s Y cuando llegas a la universidad Sigues haciendo esas mamadas, güey Sí, claro A este pobre pendejo Le revelaban sus rollos Mata, mami ¿Te acuerdas? Cinco hijos de puta Porque además Yo, yo Yo me pagué la universidad, güey No mames Y era un pedo Se pagó como tres semestres Sí, güey Se sacaron Acá ya tenía ¿Por eso? ¿Los sacaron juntos? Por su culpa ¿Los hijos de puta? ¿Los sacaron? A ver, a mí me sacan La primera regreso Y el segundo año Me vuelven a sacar Pero ya conmigo ¿Pero ya conmigo? ¿Pero ya sacaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por desmadre? ¿Por desmadre, güey? No, desmadre, güey No, mames Porque hacía muy bien No, mames Yo una vez Cuando me chivió La directora Le pagué Todos los exámenes Con monedas de cinco No, mames ¿Quién sabe? ¿Quién me daba a contar eso? No, mames Enricitámosle A la mano Muy buena gente Yo era el rollo, güey Que te revelaron Ah, puta Ya, qué puta Qué foto Porque además Yo mis fotos Las tomaba Las fotos Las tomaba En el tiempo Que tenía yo libre Sí O sea, me tocó tomar fotos ¿Te gustaba ser fotógrafo? No No Bueno, era una materia Yo estudié Sí, yo estudié comunicación Pero no con esas cámaras Porque mi sueño Yo tenía la mía de Pikachu Una muy verga Eso era mi sueño Mi sueño Era ser fotógrafo De la National Geographic ¿Ah, sí? Sí, sí Pero te cagaba Quería yo ver Los rinocerontes Ya los hipopotos Puta madre Jamás los vieron El centenario Y este Yo soy muy malo Para tomar fotos Soy mal Pero Soy muy análogo, güey Entonces A ver, en su vida ¿Se ha grabado un video Él solo? Ah, no, no, no Desde que empezaste ¿Vamos? Yo fui por dos celulares Y yo, no, no, no Y este puta me lo cuida Y no le la veo a otro Y los pelanás Y después de que Ya traigo mi sesión De foto feliz Este hijo de puta me decía Se trabó tu rollo ¡Dámelos! ¡Va, lo abría! ¡No! No, no, no Y la maestra me decía Ay, Alfonso Otro rollo ¡Ay! Te voy a echar De la próxima Como que los maestros No podían regañarte, güey Al que le hizo bullying al otro Regañaban al que bulearon Sí, por Por dejarse Por pendejo Por dejarse No, pero de repente Este cabrón agarraba Y colgaba su cámara Así Así en el respaldo En el respaldo de su Pues sí Yo siempre he sido Y así Y está ya Y más Y el de atrás Obviamente era yo Y así Si a huevo Chingato, madre Lo poníamos en modo ráfaga No mames Que se queden las 12 fotos Porque era rollo De las 12 fotos No mames Y con arroyos 100 baritos Y terminaban Compran fotos No Te salieron las fotos ¡Dámelos! ¡Dámelos! Y lo hacía, güey! Lo metieron Sobre ¡Dámelos! No mames Y me acuerdo que Fui de los pocos Fui de los pocos Que tronó la materia Porque pues nunca tuve fotos Porque me las revelaba Yo no tenía Paso más fotos O yo rentaba O yo rentaba O yo rentaba cámaras O sea, yo prestaba Es que yo no tenía Para comprar Pero te voy a decir una cosa Era un vagabundo En la escuela, güey No tenía nada Mi libreta, cabrón A la verga La mochila la iba La pluma Alguien se le iba a prestar Cabrón Yo solo iba Solo iba para decir Les habéis Hubo unas Me estorban 500 dólares Mamela Y tenía mi coche A la puerta Y la cual Lábala Y nos subíamos Comprábamos Predaños de cerveza Tropicales Un día Dice Sí Joder Y me dices Oye, gorda Dice Estoy lleno Dale, yo ya la cobré A mi lado Voy a tomar los tragos Pero, a ver, pausa Era un carro Deportivo antiguo Ok Que metía la velocidad ¡Wum! ¡Wum! Era un volar Estarca del 86 Pero era universitario Cagón Sí, sí, sí ¡Hace a huevo! May, dale, dale, dale Está quemando Va la batería Vamos, vamos Vamos Dale 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 Pero obviamente Pues no hay empaque Que te aguante Y el empaque Se quema el empaque Y el aceite Cae en los mofles Y esa madre Hace humo Ok Y acá Dice Y me dice Y yo Ve tan nublado Dice Ve tan nublado Y con puta El estéreo No mames No mames Yo no tan nublado Chorando ¿Qué onda Yo me llamo No, eso es que fue lo más pagado No, eso es que fue lo más pagado Se está quemando el steak Y yo me llamo así Ah, pues a la merda Agarrarlo Arrón Arrón No, 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 no No, no, no Como ganaba No, no No, no Lo tiro a la cabeza Como un estadian Que cosa De cada uno Paso No En bicicleta Y el tumba La cabeza Los matas un verga ¿Qué hiciste esto? No, es que, ¿sabes qué? En la Guadalajara pasamos un chingo de co... Pasamos una detención En donde el policía que se tuvo Me dice el policía, abre tu cajuela Si la abres tú, hijo de puta Te pago, le dije, hijo de puta Porque no se cae atrás, nunca me ha piensado Pero te voy a contar cómo está esta madre Para que te dé risa, güey Un día llenamos el coche de cerveza ¿No estás oyendo? Hasta por los asientos Cuando en Night Sides nos para un policía en moto Puta universitario Se paró el coche Se echó a perder el coche Porque hasta me empujó el policía Puta y cuando el carro lleno de cerveza Y el policía No, perra, empezamos a meter la cerveza Vamos a la silla Vamos a la siesta Y el policía, en vez de ayudar, le dijo Voy a revisar el carro, puta Pero cuando dijo eso Tiramos nuestras mochilas y dijo el policía Abre tu cajuela Y este, güey, está No, si Ábrela Si la logras, amigo Ustedes te pago Porque en la vida viertes a la cajuela Porque la llave se rompió Sí Adentro Maquela va a abrir Sí, ojalá lo va a abrir Otro día empieza la guase Una guasero, cabrón Estábamos en periférico En esa mierda ¿Qué cosa era? Oye, gordo No sé Un volar de Tarkar el 86 No, puta Me dijiste diez nombres No sé qué sea Y me dice, güey Estamos en el aguacero Y me dice Oye, gordo No vas a prender tus limpiadores No hay limpiadores Y no ves, hijo de puta Pues no veo, hijo de puta Tú empiezas a rezar Y tenía un jaladorcito De la cajolinera De la cajolinera De la cajolinera Y no vas a sacar Nos vamos a morir Nos vamos a morir Güey, a mí me valió verga Sacar mi cuerpo y mojarme El chiste es dependiente Todo el carro se movió mareado ¿Y cómo ves? Pues con los focos rojos Y alas y luna Que están frenando No, mames No, güey Pero nunca chocamos nadie Ahora sabes por cuál es el chiste Cuando manejó Yo viento, güey No, mames No, mames No, mames Cuando veníamos de regreso De Cancún Cuando veníamos de regreso Al aguacero Pero como cubetazos de agua, güey Y ya ves que hay un teablo En las verboas Que está de la verga La lluvia Y las burbas Y los conos De los partos, güey Así como alguien De la piedra al agua, güey Y este güey No pasa nada Hay su método Hay su método No, mames Tu método, Fernando No estábamos así Güey El método es método Líneas Y el La luz No, mames El día que nos asustaron Bajando el Cozumel, güey ¿Les asustaron? Al chingao Del Anan Moreno ese En la curva de Valladolid Y la puta Que estabas atrás de ti Que estabas atrás de ti Un zombie Un zombie Era un zombie, güey De la puta madre, sí De la puta madre, sí ¿Qué? ¿Qué? El ferry de Cozumel Y me dice ¿Sabes qué? Yo me voy a meri Al nada hace poquito Sí Hace como un mes Y me dice ¿Sabes qué? Güey, a meri No, mames Puta No, yo quiero descansar No, me voy Le dije Yo ya me voy Pero porque yo me levanté temprano Para ver el amanecer No, merga La merga ¿Para qué? Ah, y ese día muy verga Me quedé encerrado En el chingao ferry, ¿verdad? Y me dice Si me gusta Ay, te voy a llevar a mí Yo dije No, no voy a quedar Entro en mi coche Pero vamos a empezar Por partes A ver Cabe recaque Nosotros agarramos ferry Para llegar a media Esto acaba de decir Que se acaban de ir Con su mes Sí, sí, abuelo A su mes A su mes Entonces este cabrón Este Pues se sube al ferry De carros Y todos los Todos los que suben su carro Se bajan Y se van a la parte Del pasajero ¿Por qué van a quedar En sus coches Y ese hijueputa dice ¿Me voy a quedar En mi coche con clima? Mal tiempo, madrino No, es que es mal tiempo Mala verga Había mal tiempo Ves el jugueto A barco que así Así ¡Wow! Sentía yo como el agua En mi estómago No mames No marianos No, pero haz de cuenta Que meten el carro Meten un carro Meten otro adelante Otro adelante No mames Te le digo a menos No sientes nada Otro carro Otro O sea, no hay por ahí Que salga No puede salir A ver A ver A ver Si me está durmiendo Y yo Amor No sientes nada ¿Ah? Yo Agua así En la ventana Cabrón Hice el barco Así Jueputa Entraba el agua Cabrón Y yo no mames No voy a acudir No, si yo estaba arriba No estaba aquí Oye, un poquito Se marea este wey De todo, ¿no? No, por eso Se baja No, está horrible Esa madre No, te bajas Y te acuestas, wey Pero el peor es que yo le dije ¿Sabes qué? Acostaba en la prueba No, sabes que tan cabrón Estaba que yo le decía A mi novia Es que los carros Están madreando abajo, wey No mames Lo mismo Pensé que estaban chocando, wey Yo, yo Estaba en la verga Y bajo el caray Le pasé a la verga Porque ya no aguanta el mareo Bueno, el caray es que bajamos, wey Y me dice Pero tú sabes que yo me voy a Mérida, wey A la verga Yo no voy a aguantar Yo no me voy a quedar en la playa, wey Yo me voy a Mérida Porque además traemos un rollo ahí con Cancún Que ya sabes, ¿no? Que no da miedo Que no levante A huevo Entonces Le digo, pues No, yo no voy a quedar en casa de mi cuñado No te lo pego Puta, en casa de mi cuñado Contestó a la puta madre Y le digo, pues vámonos a Mérida A la verga ¿Qué hora eran? Puta, como a las once de la noche Nosas Y me dice, huevos Pues vámonos Pero yo no paro en la isleta de Valladolid No mames Le digo, pues ¿sabes qué? Pues cuando yo te aviso Para eso yo no tengo efectivo, cabrón No mames Puta, y están todos los ojos cerrados Todo está cerrado Y le digo, pues ¿sabes qué? Vámonos juntos, cabrón Y yo tengo efectivo, me dijo Pues te paga la caseta Y la mames Y agarra pista, huevos Y yo atrás de él Huevos Llegando a Valladolid Antes de llegar a la isleta Hacía la nada En medio de la cárcel Está el puente, wey Bajas así Y luego hay una curva Bajando el puente Y veo como frena el trailer Y digo, huevo Voy a frenar a Fernando Y veo como frena de huevos él Y yo empiezo a bajar mi velocidad No sé cómo hago así Y me dice, me dice Mira Y los, 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 las luces Ven a la orilla de la carretera Un pelaná Un zombie, wey Más alto que yo Flaco Con la ropa desgarrada Caminando así Viendo hacia abajo Un zombie, wey Todo vergueado, wey Y yo le hablo Con la mano libre Del carro al aire Y le digo, no, no mames Y luego lo mato, cabrón Horrípulo Oye, estaba muerto ese cabrón Pero ya lo rezo Pero así es como The Walking Dead ¿Ves a los zombies? Así está Agualito, cabrón Un zombie En medio de la nada En la carretera Sí, no mames Dos horas en carretera En la autopista ¿Cómo lo grabaste? O sea, ni siquiera había Gente cerca, nada, wey O sea, ni siquiera es como Que alguien que esté pidiendo Ayuda, nada, wey O sea, estaba caminando A la pena Pero estaba caminando En sentido contrario Con ropa negra O sea, y el negro No se veía, wey Pero como que Como que lo acaban de desenterrar Se descargó Se descargó ¿Tienes la cámara, wey? Me entra la cámara, wey No, tengo más Tienes unas pilas Aguanta, aguanta, aguanta Saludos en lo que estamos Caminando Todo este show, ¿no? Tienes por allá Timmy para dar saluditos A quienes están Escribiéndonos por allá Abuelas Pero no me veo, ¿verdad? Eh, no Solo tu voz Hola Oye, doble tema Tu tío Nos dice por aquí Chocolatitos Pugmay Entrevisten a Francelia Breu Ya se le mandó su mensaje Su respectivo mensaje Ya se está haciendo El trabajo laboral Para eso Aguanten, aguanten, vara ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, la cantante Que salió en la En la academia No, pero ella Le está yendo muy chingón Ahorita, wey En la música Le está yendo muy chingón Chocobash Dice saludos Desde Valladolid Yeah Inviten a Valladolid Vámonos a Valladolid Dice Fernando Que no se aculea Usted que madre lo organiza Cállate, vamos Ya te es Grammy Ya te es Grammy Ay, de los mamones Es un mamón Eres un mamón Al aire Ah, no, no, no No, no, no Es otro No, no, no Somos pesados en el viento Pesados en el viento Pesados en el viento Ay, te vas a tirar tu putazo Hablando de eso Saludos a Bebé Es el programa diario Me tira putazos Dice saludos Timmy del primo De Pablo Cocó Saludos Lalito Saludos Lalito Saludos por allá Dice por allá Gesiquita Carrillo De Urtecho Muy buen programa Saludos, saludos Dice Mau Pérez Que metes el golazo Que promociones El Open Ay, me que ovane Dice saludos Al Socotroco Y al Rotace Seguro este hombre Es de los ¿Cómo se llama? Osos Osos Oiganme Los quiero mucho a todos Pero coño Me mandan Muestra Ya la borré Le mandaron una foto Así de una panza Así con pelos Porque lo borras Hola Le pusieron en Instagram Foto 1 Foto 2 Así encuerado Con su mano en la V En la Real K Oye Si así Saludos Buenas noches No se le veía la cara Puta Puro Pero no se le aguantaba No, no, no ¿No te gustaba morena? No, sabes Que traía mucho chanfle No te gustaba No me gustaba Ah, bueno Oye Llevamos 40 minutos De programa Yo digo que metamos Las llamadas ¿Metemos llamadas? Dale ¿Cómo metemos llamadas? ¿Cómo metemos llamadas? Dice A la media A la media A la media Programa éxito Desde Valladolid Saludos Desde la Comarca Lagunera Oh Su madre Lejos Lalo Flota Chechereque Chechereche 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 Yo soy Chechereche No te conjuntas Cuando vas de nuevo A las Américas Por el volquete Dice Las Ah, es que ahí se grababa El volquete Oigan Este Pues aprovechando Chamacos Se está haciendo stand-up Aquí en Mérida Mañana en Hon En el remate de Montejo Va a haber 8 de la noche Vamos al stand-up Por allá Hay que animar al soco Que se suba Hay que ir al soco Que se suba Ay Que se suba Que se suba Saludos Dice que Saludos Desde Isamal Enés Ashley Dice que David Ruiz Saludos al soco Troco Soy su fan Saludos desde Tlaxcala Muchas gracias Mándale su beso Mándale su beso No, no Mándale su beso No, no Soco Abracita Abracita Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y dos Cero siete Cero seis Sesenta y cinco Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Cero siete Cero seis Sesenta y cinco Pero le van a contestar De Cucul Pizza Pero dicen que es para el programa Ah, bueno Habla Cucul Pizza Échale, échale, échale Hoy no hay pizzas Hay saludo Hoy hay saludo Así que De una vez De una vez De una vez Al primera Afortunade Dice Una vez mis compañeros En la prepa en informática Me hicieron buscar Osos maduros Porque yo no sabía ¿Pensó que eran osos viejos? Sí, cabrón No entendí Osos maduros Es que tú no eres parte En el club Bueno 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 Bueno, yo ¿Cómo están? Bueno, yo ¿Tú cómo estás? Vamos Bien, bien Oigan, padrinos Nada más para decirles Que estoy bien Y que los salgan Desde la comarca lagunera Y la verdad es que Me gusta mucho lo que hacen Saludos allá Al vecino Timmy Y ojalá que sigan Haciendo más Contigo de cara Tú le bajas Sus cruces Para tan chico Ay Le limpia su niés Dice Contigo experimento el clóset Cuéntame En este programa Igual se va a cortar La llamada o no Ah, probablemente Si te pasa Te viene No te pasa Se la hacen Como don Fernando Vaya Vaya Si vamos a hablar 25 No te esperas O que lo cortamos No, no, no Para nada Para nada Oye, miren acá ¿Qué te hacía Cuando estabas en la escuela A ti? Cuéntalo La verdad es que Yo iba a la escuela De monjas ¿No? Hacía Ay, que la muerte Hacía entonces Ay, a terror Que es peor Pero ya en la secundaria Cuando conoces de la buena vida Ya Pues Empiezo a hacer otras cosas Por ahí Medio feas ¿Cómo qué? La verdad es que Todo tranquilo Cosas feas Que eras satánico ¿Qué? ¿Encuchabas? 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 Vendías órganos ¿Qué tan feo se ponían las cosas? Hacían estupefacientes En el baño Estás en una En una Primaria Pues privada ¿No? Que vas a misa Y todo esto ¿Verdad a misa en chicha? No Y Y luego vas a una secundaria Pues ya Este Pues ahí sí Que si entras a la escuela Que si no entras Que si te vas a Sales Si te vas a jugar Ay no mames Que peligroso Tenemos un rufián En llamadas Estás viendo Que su control Tiraba por la ventana A su estéreo Chabaco Nos escapamos De la cantina Es que Eso no se puede decir Así Ah dilo Ah dilo Es quien es Si no te Si no te hablas Al crítico No te hablas Abra la reuca No mames Y que ese era Checo Y les dolió Dilo Se cortó la llamada Se cortó la llamada No sé qué pasó Se cortó Se cortó la llamada Se cortó Creo que estaba analizando Si deberían un rufián o no Hizo corte de chamaco No es cierto La verdad La verdad es que si Se cortó la llamada No no perdonen Pero pues ustedes saben Como son Para que no llaman Si Maja que peligro Que se salía a la escuela Se escapa Si me escapa De la escuela Yo en la secundaria Te rompí la rega De las mallas Cyclónicas Oye nunca tuvieron Una maquinita Nunca tuvieron su vagina Allá en la escuela No Nunca Nunca No yo no Yo no Yo si Pero como yo se fue muy peneo Para las viejas La neta O sea no es como que Nosotros estábamos Dedicados al escape Verá Al espero nada De que me escapaba Para jugar a Nintendo No 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 Yo en la secundaria Fumaba mi tabaquito No man Ya fumaba mi tabaquito No no El toque fue como Los peneos de mano No porque me confundí Porque el toque Fue como los 25 Oye tú fijaste el número Ya te fijaste Oigan echen su llamada Cuéntenlo al 99 No no Yo en la secundaria Jugaba yo Villar Maquinitas Retas de King of Fighters No es que sea el celular Ni nada No 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 A qué edad entraron ustedes A la universidad A los 18 A los 18 Bueno era como a los 20 Yo como a los 20 Si yo ya grande Oigan chamacos Marquen al 99 92 07 06 65 Ah ya me siento allá Repítelo 92 99 92 07 06 65 99 92 07 06 65 Y a qué edad Fumaste tu primer cigarrito Como a los 13 14 A los 14 A los 15 Sabes que Me acuerdo que Yo se lo conté Creo que a mi mamá Igual Como que la primera Cajetilla completa Fue una fiestecita De compas Que llegaron Pero yo no soy de fumar A mí no me gusta fumar Entonces esa vez Yo por la moda De que puta Todos traían su cigarro Y aquí Porque tenía un primo en Chetumal No voy a decir el nombre Eric Para que no lo jodan Pues porque las cosas pasan Sí Sí No vayas Y era atascado Con la mota Pero grueso Y era así rockerón Entonces dentro de su Te llamaron Metí a la mota Ya Te llamaron Te llamaron Te llamaron Te llamaron Puedes hablar en 5 minutos Te he contado una historia Gracias Gracias ¿Qué onda? ¿Quién habla? Cuéntalo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Cuéntalo Porque no me baja Y el último fue Roberto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te llamas Valentín? Mira como me da Sus ojitos Ay tonta Oye Oye Dijimos que en el trabajo No hablaras Chabaco Por favor En un show De stand up De Ricardo Me pinchó Uy a ver ¿Cómo te llamas padrino? Yo te saludo a ti Borro Estaba en la punta ¿Dónde te gusta? No Ya está en línea caliente Tiene hasta su vocecita Así verá De chabanena Guay Ay ¿Qué tiene? ¿Cómo te hablas niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas niña? Soy el de la del stand up Con Rob Él sabe quién soy Ay que lo digas Esto ha sido pendejo Es Mauricio 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 ¿Qué haces? Mau Mau Que conociste Los tenis chingones Ay ya El de Tepito Ese vato Que trabaja allá Para no decir otra ¿Qué pasó padrino? Vete para allá Mirca Dale 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 Ay la mañana Nos vemos en el open Ay la vemos Ay la vemos Ay la vemos Está cortando Dice Te soñamos Cortando Está cortando Están rasteando La llamada Pera Tóngelo Ahí yo Ahí está entrando La llamada ¿Están viendo café? ¿Tú no te sirvió Galileo Tranquilo padrino Vamos a torcerte Llegamos al límite Si no quieres salir Del closet No vayas Puede ser que solo te falte Un espugoncito Pero de ver Oye faltan 10 minutos 10 más Padrino Buenas noches No griten todos Padrino Escúchenos del teléfono Porque el internet Está atrasado Coméntalo ¿Quién habla por ahí? Hola, hola ¿Me escuchan? Ay sí Perdón Hola Buenas noches Buenas noches ¿Saben quién soy? No Yo creo que Rob Sí sabe Soy amigo Hola 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 ¿Cómo estás? Mira como resbala Vamos a dejar que ellos dos llamen No, no ¿Cómo creen? Yo vine a saludar a todos ¿Vas a saludar a todos? Sí Ay Oye No saludo a todos Estoy fan ¿A ti qué te hacían en la primaria, en la secundaria así de maldad? Es que yo estoy chiquita, ¿verdad? Por eso preguntas primaria y secundaria Sí, exactamente Acabas de entrar a la universidad, ¿no? Sí, bueno, pues nada Lo más chistoso que me pasó fue lo de osos maduros Y es que fue como que un trauma Yo siempre he sido muy tranqui en ese aspecto, ¿no? Tú sabes Sí, 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 sí Nada más un saludo ahí a todos Salud Y pues les mando un abrazo Yo le mando un beso, yo le mando un beso, yo le mando un beso, mira Un abrazo y un beso Gracias, gracias, también te mando otro beso Ya lo demás luego le dijo Ya lo demás luego le dijo Ya ahí dicen que se le pegue, se estruza Sí, ya Se cortó la llamada Se cortó la llamada ¿Qué pasó? Se cortó la llamada Ya ves, de chamacos, de chamacos Son muy amables Pero viste cómo cambió su tono Mira cómo está la mesa Le empezó a levantar Se levantó Se levantó Con la madre Con las peladas pelincadas ¿Cuál zombie? ¿Cuál zombie? Pero ensofatamente Ni como su madre ¿Viste a hacer así? Hasta hace así Ay, niño Venga, está sudando Sufrente velo Oye, espérese, espérese Yo a ella ya le dije Le pago su vuelo Que venga a visitarme No quiere ver No quiere ver Hoy va a ser noche De apretar el beso Ay, poxa Ay, mira Te levanté Esta va a quedar morado Su beso Oye Tanto, pero va a aplastar Padre, nos quedan 10 minutos De una vez Ya, llamen Llamen, llamen Pasan 10 Niño Estoy escribiendo Parece nuevo 10 minutos más Tenemos 10 minutos más Ahí está, fija Ahí es 99, 92 07, 06 6, 5 Llámenos Pueden hablar con Rob Como todos están hablando Pueden hablar con Timmy Pueden hablar con Soto O pueden hablar conmigo Mujeres no, por favor Porque mi novia me está viendo A mí también, por favor A mí tampoco Solo con Rob No pueden hablar Mujeres Pero Matos y Cancalaces Pueden hablar Ah, sí Dice Eduardo Pates Saludos al negro de atrás Es el público Es el público No digas ese color No Ah, sí Facebook se pone Ah, perdón Parece Facebook Pero es así Lo dice en él Explícaseme Facebook Lo voy a bajar Ah, no Es el amigo de Soto Aperto oscuro Puta Blacky Luna nueva Luna nueva Ahí puso carnitas Michoacán Que no sudes, padrino Ay Qué rico las carnitas Deberías mandar A ver, sentí Cuando oíse su voz De esa mujer Sí, sí Hola, dime Vamos a su herencia Vamos a ver No, vamos a su emoción Su emoción involuntaria Exacto Es una emoción involuntaria Le llaman Envoluntaria Así le llaman En la Nahuac Ah, es una emoción Como eriquito Así decía Paró la Que decía Paró su pollo Dale, padrino ¿Qué te quedas? Ocho minutos Ocho minutos Ocho minutos Para llamadas Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y dos No siete No siete No seis 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 Cinco Ahí está Fijado ahí Ahí está De una vez Llamen Había un Dice David Ruiz La cara se desnuda ¿Qué le pasa? Está muy caliente No es No es No es la chaqueta Es la re La chaqueta Es la que nos van a hacer Ahorita No es La chaqueta La que nos van a hacer Hasta que llegue Con un pezón Con un pezón La chaqueta La tuya Con un pezón Dice Luz Isidro No va a ser una llamada Ah, pues le puedes llamar Llamen 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 Aparte Bueno Bueno Hey you Hello ¿Quién habla? Yo quiero hablar Con Chechereche ¡Ay! Cheche Como digo Que no me marque ninguna mujer Me voy a pegar mi novia Pues para que le peguen Toma Ah, Sabana Dale Dale, adelante Buenas noches ¿Qué onda Chechereche? Pues nada más Saludándote Porque La verdad Yo sí creo que Desmarra lo que dicen En todos Eso lo creo Pero Después veo tus videos Y digo Si era que ese cabrón Sea Mi arda Dije Le voy a marcar A ver qué tal No, es buena onda Es buena onda ¿Qué te parece? ¿Es mi arda o no es mi arda? Sí eres mi arda Sí, sí, sí No, pero creo que eres mi arda No es que seas mi arda ¿Sabes qué pasa? Como que Tu cara Como que tu cara No te ayuda Como que te molestan las cosas Que no te parecen las cosas No sé Como que sí No creo que seas mi arda Porque Te llevas buena onda Con todos No creo que seas mi arda Pero Sí Sí tienes esa carita Como que no te ayuda Chechereche Eso sí Es protección Es protección Madrina Tú lo sabes Sí, ¿verdad que sí? Ya tú sabes Nada, pues aquí saludando Chechereche Nada más ¿Tú has tomado dos? Nada ¿Tú has tomado dos? Nada Nada Chechereche Tranquita Tranquita Desde las 7 Desde las 7.45 Esperando la happy La La reba La reba La happy Happy se anda Happy se anda Oye, a todo esto ¿Quién nos llama? Soy Araceli Te invento el nombre Casi No, es que Es que sí me llamo Araceli Nada más que me estás jodiendo Hace rato Que me ponga yo jamón Ya te cayó Ya Es como Jimonza 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 Es nombre artístico Pero me llamo Araceli Oye Oye, pues muchas gracias por llamarnos Jimonza Ya me bajaste Me autoestima Pero No Tu autoestima Puta Nadie te lo puede bajar Tan duro Los madrasos Tienen que reconocerlo Nadie te ha logrado bajar tu autoestima Chechereche Eso sí Mi respeto Oye Eso Veloso También Madrena Pues muchas gracias Saludos Y mucho éxito Ahí vamos a estarles viendo Dale Gracias Gracias Dale, cuídate Cuídate Se cortó La llamada Se cortó La llamada Cinco minutos Cinco minutos más Para las llamadas De una vez Chavago ¿Cómo ves? Ya quedan mucho Está pasando lento el tiempo Está pasando lento Sí Sí, güey ¿Por qué ocho minutos más? Ocho minutos Tú los cortas Tú los cortas Es que se les va la llamada Hay algún otro mensaje Porque no me cargan completos Sí, a mí tampoco No me cargan completos No sé qué chido Ya tengo un Grammy Ya tengo un Grammy Lo viste que se me abrió la cara de ella Es que güey No mames He exagerado lo que dijeron No Ya no dije nada Él lo dijo He exagerado Está exagerado Está exagerado Está yo Má Ganó la voz médico Má Le está yendo chido Tiene sus buenas rolas Tiene sus buenas rolas Má Eso dice todo Pero sí Te gustan sus rolas Sí, a mí me gustan sus rolas Escuchen Tamagotchi Neverland Son las dos canciones que acaban de sacar Están muy chingonas Ah, ok 99, 92, 07, 06, 06, 05 Para los que nos quieran llamar Contarnos algo chido O que nos canten una rola O una canción Bueno Bueno Vamos a hacer colgola Y vamos a hacer colgola Y vamos a hacer colgola ¿Seinco colgola? pues si pues si pues si la cago yo también se cae se cae para que los levanten se espero que se corte no se corte la llamada como digida No, padre, no vuelvo a marcar Pero no te digo mamás De hola, soy francel Y ya no sé cómo 99-92-0706-65 99-92-0706-65 Pa' que ya De una vez La última La última llamada Ya nos despedimos Se cortó, se cortó Igual empezamos a darle pa' afuera Sí, sí, sí Entonces en retrospectiva Si eres gay o no Sacémoslo del closet entero No, ha probado un beso Ha probado un beso ¿De caballero o no? No, no, no De caballero de viso No, no, no Uno de piquito de repente A veces Se puede resbalar con Timmy ¿Cómo se resbala? Ay, pero como ustedes no pasaba Como ustedes lo cargaban Ah, sí Sí, sí Se rompió Sí, sí Con los dos Con los dos Ah, sí Con los dos blackies ya me tocó Ah, sí, porque si no se pone celoso El de atrás también Se pone celoso Pero es que uno rompe El otro no, entonces Uno me gusta No, no, puta, no rompa por arriba Pero por abajo Ya se sale, ya se sale Su vieja se destapa ¿Verdad? Se le pasa, se le pasa Se le pasa fuerte a su mano Ella me conoce Ella se me cae ¿Cuántos minutos son? Son como 30 minutos No, julo Todo esto ya es quejotería De verdad Son 10 minutos ¿No? El día No, una hora Ay, ya viste A ustedes les gusta Sí, claro Para sacar todo Suéltate, Timmy Ya, velo, velo No, no, no No, no Pero por ahí tienes crío ¿Cómo es? Ay 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 ¿Sabes qué pasa? Que les falta soltarse Tan chico, tan chico Está pesado Oye, ¿qué les pareció esta madre en vivo? Coméntenlo Lo volvemos a hacer en vivo Hoy tuvimos de invitada al Socotroco Normalmente está Irving Pero pues Irving Está paseando mucho últimamente Está paseando Entonces, este Ustedes díganos si les gustó Esta madre en vivo Lo volvemos a hacer Y pues nada Dejen sus comentarios Compártanlo Lo voy a gustar yo cada semana Así es Cada semana Cada semana En la página de Happy Place Y lo van a ver después en YouTube Así es Si me lo permite descargar esta madre Sí, seguramente Deben de acostumbrarse Creo que esto se va a bajar de Facebook Sí Y se va a subir ahorita completo a YouTube A YouTube completo Y luego van a seguir los clipsitos ya Exactamente Censurados un poquito Los insultos en Facebook Así es Sí Entonces Se tienen que censurar Si no te lo bajan Sí, ahorita ya dijimos Negro Ya dijimos Oye Cachón Ya dijimos Verdo Laca Oye Ya dijimos Este Sampo Ya dijimos Me sacas como tres Ya dijimos Leche Agarrón de peso Ya dijimos Homosexual Ya dijimos Ya Ya cagó parado Yo creo que traen un cumpleo Porque no les cuesta soltar su putería A mí no me cuesta Su JT A mí no me cuesta Su JT Nosotros hemos bloqueado así Sí, sí, sí ¿Cuántos años llevan bloqueando? Como 10 Como 10 No, nosotros llevamos 7, 8 meses Con el negro 25 años No, madre Ya usted ya encuera Él me descubrió en el clóset Oh En nadie Cuando le robaban Cuando le robaban sus revistas de chambeadoras a mi viejo Pues menos malo que había Otro que le robaban sus revistas de bordado a su mamá Que porque las chicas en bikini Y se van No, no lo has cortado No, no lo corté Aquí en la rebu Cuenta, mamá Sí Te juro que no Que yo le robaba las revistas de tejido a mi mamá No dijiste que eran de tejido Sí No, no Se la está jalando a bordado y pido Ah, no Contigo fue, ¿no? Sí La chaqueta, yo creo Ah, vos te tenías tres, tres años en la chaqueta Ya traes Sí Hace poco lo dije Con nosotros no Ah, no lo hicimos en el video de la chaqueta Ah, de la chaqueta Sí Pero pensé que era actuado No, no Pensé que era actuado No, sí, claro Ah, no, es de verdad Ah, bueno Pero sí lo robaban, mamá Sí lo robaban Oye, pero qué chingado que salía De punto de cruz No, no, no No, no No, no fue en ese En ese No, no fue en ese Igual fue, chavaco No fue en un en el doble punta Te paro No No, pero no fue en eso Hasta te hacías corrido Cuando fue ese bordacito No, es que salía tan buena los modelos Sí, estaba muy bueno No, no me lo he hecho Yo acabo de TV y novelas, palino Ah, sí Sin nada Que viva la imaginación TV y novelas era bueno TV y novelas era bueno Traía su sección Con el póster Luego lo copió el bikinazo Ah, el de peso En el de peso Gracias a Dios Encontré novia Si no me va a dar Puta Parking Oye, ya traía Iba a terminar como Mohamed Alí Puta Iba a terminar Es polo leo Donas Es una pala Ya traías las letras De la sección amarilla Tan suada La verdad Es tu pollo Iba a terminar Hace un churro Es una esquina Dice Daniel Pérez Vázquez No lo bajen de Facebook No mames Padrino Lo puedes ir a ver a YouTube Paga guay Sí Ah, ese métal Es su madre mi primo Dice Juan José Miranda Un honor ser la primera llamada En la historia de la reú Y se cortó la llamada Aunque se haya cortado Se cortó Padrino Que te puedo decir Fausto Martín Que se repita Padrino Sé que se va a repetir Todo Dice Oye Ayer fue nodal Hoy será Timi Carmito A mi chocamada Vas a terminar con tu vida Dale Dale Guay Dice Mariel y Arely Niñas Niñas Me da gusto escucharlas Ja, ja, ja Saludos Tomás Chablés Saludos desde Cozumel Padrino Saca los kibis Socotroco Lalo flota Ah, puta Lalo Ya te voy a llevar Una salida con Soco A ver como lo sacas Dice Ociel Rodríguez Gómez A huevo Que se quede el Soco Junto con él Y no dan dos No, no, no No dan los dos No, no, no 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 No es fácil ¿Cómo estabas ahorita? Sí Mi pierna Padrino Ay Ventrílocuo Le meto la mano Uy, pero te ves que Haber la boca y la sierra Y la verdad Oigan, pues ya llegamos al agua Bonito, la pasaron bien Pues sí Fue una gran experiencia Soco, gracias por ser invitado Gracias Por ser el padrino Del arreo en vivo Ahí viene Ahí viene Excelente Chamacos, pues ya lo saben Síganos, compartan Vamos a estar todos los lunes Por el momento Ya si ustedes llaman Para más cosas Veremos Nos vemos mañana en YouTube Mañana va a estar en YouTube Esta madre No se lo pierdan Luego los clipsitos Todas esas cosas Ya saben, sigan a todos Ya están Más que conocidos ellos Nosotros pues ahí vamos Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos el día de mañana Gracias a todos Y nada Chau chau Se cortó la llamada Se cortó la llamada